En las ciudades de Quito y Guayaquil se realizó el foro denominado Instrumentos de Financiamiento de Organismos Multilaterales para el Sector Privado, que evidenció las condiciones y atractivos que ofrece Ecuador para receptar inversión extranjera. Esto lo resaltó el ministro de Industrias y Productividad, Santiago León. Hay que considerar y reconocer todos los avances que hemos tenido como Estado, como gobierno, como sociedad. Es decir, somos un país mucho más preparado, un país que ahora tenemos energía, curso humano capacitado y con eso hay que aprovecharlo y poder generar proyectos y programas específicos que puedan atraer inversión. Durante sus intervenciones, el ministro de Industrias y Productividad resaltó las condiciones productivas del país y las perspectivas de la política industrial que abren las posibilidades de inversión privada y desarrollo integral del país. Hoy tenemos condiciones diferentes, una política industrial que nos permite encadenamientos hacia adentro pero también pensando hacia afuera o con una orientación exportadora, ya que somos un país que tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Entre tanto, el ministro coordinador de la Productividad, Empleo y Competitividad, Vinicio Alvarado, informó que a nivel mundial Ecuador ha sido reconocido por lograr buenos niveles de infraestructura vial y productiva, lo mismo que en seguridad energética. Tenemos una extraordinaria infraestructura productiva, es el momento propicio, insisto, para plantearnos ese escenario de un Ecuador-República de oportunidades donde los elementos están dados y donde el factor crédito-inversión se torna determinante en este momento para aprovechar todo lo construido. El sector empresarial consideró positiva la actitud del gobierno de propiciar acercamientos con organismos multilaterales de crédito. Sí, bueno, ha representado una oportunidad en un instante, ahora lo que viene, el siguiente paso en todo caso, es poder realmente concretar si es que hay esas posibilidades y el interés de las partes para adelantar algunos proyectos. Me pareció que fue un evento súper informativo que le da unas opciones nuevas. Con estos foros se afianza la confianza de los empresarios, demostrando que Ecuador es una república de oportunidades. Gracias.